Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro malabarista en Ori and the Will of the Wisp. Para conseguir el logro tendremos que hacer malabares con tres o más proyectiles en el aire durante más de cinco segundos. Primero tendremos que avanzar en la historia hasta conseguir la habilidad impacto que es obligatoria para avanzar en la historia en la hondonada de Kulok. Una vez que la tengamos volvemos atrás hasta llegar a unos proyectiles en los que tendremos que usar la habilidad para avanzar en la historia. Lo que haremos será pulsar el EV cuando estemos cerca de un proyectil, nos impulsamos hacia arriba y cuando estemos cayendo saltamos para tomar impulso. Nos preparamos para el siguiente proyectil y repetimos el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!